La ley moral natural, ¿en qué consiste? Bueno, hoy día partamos de un hecho que es real. Hoy día se tiende a negar que el hombre, cada uno de nosotros, tengamos una ley moral natural. Es decir, una ley que tengamos que seguir, que está impresa en nuestra naturaleza misma por ser personas, por pertenecer al género humano. Algunos dicen que no existe, que es una invención, que es una invención de la iglesia o de los moralistas, de quien sea. Nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos que decir que la ley natural está inscrita por Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y que consiste en la participación de la sabiduría y de la bondad de Dios y que expresa el sentido moral originario. Es decir, la ley natural es como ese aire de familia que nos caracteriza como hijos de Dios, como criaturas de Dios. Que no somos, perdón por la expresión, simplemente animales, sino que tenemos una dignidad, tenemos una herencia, una genética, podríamos decir. Una genética divina que está impresa en esa ley natural, por la cual me lleva a buscar unos valores, me lleva a buscar una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de ver, en este caso, la misma vida, la dignidad que existe en las personas. Esta ley natural le permite a las personas discernir sobre el bien y el mal a través de la razón. Es decir, nosotros, utilizando nuestra razón, normal, natural, podemos descubrir en nuestra vida qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es decir, cada uno siente en su conciencia, en su interior, aquella máxima, el bien hay que hacerlo y el mal debe de evitarse. Ahí está la ley natural. Esa es la expresión más faciente, más clara de la ley natural y que no podemos callar y que no podemos menospreciar ni cancelar en nuestra vida personal.